¿Acaso pensaste que el rock estaba más solo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Acaso pensaste que el rock estaba más solo? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no te mueres? ¿Acaso pensaste que el rock estaba más solo? ¿Por qué no te mueres? 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 ¿Acaso pensaste que el rock trabajaba solo? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!